Durante esta época y con mayor apertura de las playas, incrementa la cantidad de visitantes. Por eso, los guardavidas Costa Ballena Life Wars hicieron un llamado a la población sobre la importancia de seguir las recomendaciones. Por medio de su página en Facebook, manifestaron de los diferentes incidentes que están atendiendo. Precisaron que rescataron a tres personas simultáneamente en el sector de Punta de Chiote. Además, en Playa Hermosa de Osa realizaron otro rescate a una niña de 11 años y en Dominical tuvo lugar una asistencia a un hombre que casi fue arrastrado por una corriente marina. Por lo que manifestaron que todas las personas deben de tener mucho cuidado ya que las condiciones en las playas del Pacífico Sur no son actas para bañistas o surfistas inexpertos. De ahí que piden extremar medidas y lo más importante, preguntar a los guardavidas cómo están las condiciones y dónde deben hacer ingreso al agua. Recuerden que el exceso de confianza les puede dar una mala pasada. Si los guardavidas les dan indicaciones, no los ignoren, pues saben muy bien qué es lo que está pasando con las condiciones cambiantes en cada minuto que pasa. Ellos no lo están molestando, solo están cuidando de cada bañista, expresaron en la publicación. Ellos no lo están molestando, solo están cuidando de cada bañista, expresaron en la publicación. Gracias. Gracias. Gracias.